... Buenos días señora Lidia de Olivia, de Buenos Aires y militando por la cuenca. Militando, nosotros somos del Centro Nacional de Jubilados, somos parte de la Comisión Normalizadora del Centro Nacional y venimos acá a hacer una reunión con los compañeros jubilados de la zona y aparte apoyar a los compañeros activos que están en este momento con tantos problemas, los compañeros mineros, ¿no? A ver de qué manera podemos poner el hombro, como siempre lo hicimos en toda la problemática que tienen los compañeros de todo el país. Ahora están los compañeros de acá y bueno, acá estamos nosotras. ¿Qué actividad están realizando? Estamos desde ayer, vinimos acompañados por el doctor Luciano González de Edkin. El tema es el análisis de la Ley de Reparación Histórica y además reuniones con nuestros compañeros jubilados, con los compañeros activos, ir acercándonos porque necesitamos concretar unidad para defender la mina y la termoeléctrica, para garantizar trabajo para todo el pueblo de Río Turbio, de 28 de noviembre, incluso los alrededores, para garantizar la permanencia de la mina y el trabajo en la misma. Y además que el Estado se haga cargo de garantizar el trabajo y la apertura de la mina y en contra de la privatización. ¿Hasta cuándo se van a quedar? No, nos vamos hoy porque, bueno, tenemos nuestros compromisos también en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, pero este, bueno, vinimos ahora a la reunión del jubilado, como dijimos nosotras, y este, pero quedamos acá con los compañeros que cuando necesiten que regresemos para apoyar la problemática que están viviendo, vamos a volver en cualquier momento. ¿Algún mensaje para los compañeros jubilados y para los compañeros activos también, Andría? Sí, cómo no. Para los compañeros jubilados, nosotros, plantearles que nosotros no somos pasivos, somos trabajadores jubilados que acompañamos a nuestros compañeros en actividad y que estamos dispuestos a defender la actividad minera que ha garantizado la vida de este pueblo y de los pueblos de los alrededores durante tantos años y honrando la lucha que los mineros han venido desarrollando en esta región. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.